Pues después de una semana sin subir vídeo, una semana ni más ni menos, que ya me he echado la bronca aquí por aquí, estoy aquí con un no-preno y con el señor, a ver, preséntate. Daniel Pagés, Brand Manager de Xterra Wetsuits en España y bueno, algunos me conocen como arroba danielrace. Con el tema de imposible lanzarote, que ya sabéis que estoy preparando el Ironman de lanzarote, que está ya a la vuelta de la esquina, que quedan, nada, es que ni 15 días, quedan prácticamente, pues me puse en contacto con una marca de no-prenos porque ya sabéis que yo peco, pero muchísimo, del tema de flotabilidad. O sea, yo soy una persona que viene del ciclismo, que también congrega mucho músculo, por lo cual también como el músculo pesa mucho músculo en la zona de piernas, y yo sufro más, no solo por avanzar, sino por mantener las piernas a flote, y me comentaron que los no-prenos de Xterra están pensados para ello, ¿no? Correcto. Xterra es una marca que nace en California, en Estados Unidos, en el 94, y que tiene muy en cuenta los estándares del público americano, que son bastante diferentes al europeo. En este sentido, el público americano demanda una flotabilidad extra, ¿no? Entonces, Xterra lo que hace es confeccionar todos sus modelos, siempre con un panel, un único panel de 5 milímetros de grosor, que va desde el cuello hasta los tobillos, y que otorga al atleta una flotabilidad brutal dentro del agua, corrigiendo muy bien toda la posición del cuerpo, levantando la cadera, las rodillas, y sobre todo, a aquellos triatletas de larga distancia, dándoles la oportunidad de no gastar energía de sus piernas en el tramo de natación y reservarlo para la bici y para el running. Y bueno, una prueba de ello, una prueba gráfica es esta, ¿no? Aquí se puede ver claramente la parte delantera del neopreno con 5 milímetros, y toda la parte trasera con 3 milímetros. Entonces, yo creo que con este modelo, con el Vector Pro, que va a llevar Odey en Lanzarote, también lo va a llevar Riki Abad, se va a sentir muy cómodo y va a mejorar, yo creo que algún segundo, o incluso algún minuto, va a poder arañar en ese momento de natación. Yo de hecho creo que podemos hacer una porra, a ver en cuánto tiempo, uno, a ver en cuánto tiempo crees tú que voy a hacer yo la natación del Ironman, y luego ya la gente ya, en los comentarios, mis seguidores ya me pondrán a ver cuánto tiempo creen que voy a hacer en el agua. Yo, mira, si tengo que abogar por mí, bueno, primero, mojate tú, mojate tú primero. ¿Compromiso me pones? Eh... 3.800... Pues no sé, ¿qué va a estar la cosa? ¿En una hora 15? Hostia, yo lo veo muy optimista, ¿eh? Ya me diréis vosotros en los comentarios, en la caja de descripción, a ver qué tiempo creéis que voy a hacer en el Ironman, pero una hora 15 yo creo que ni de coña, porque yo de hecho, ha estado haciendo hace poco una... Bueno, este fin de semana, ¿no? Sí. Una travesía nado, y yo cuando miré en un vídeo que habían subido y tal, que había hecho, yo pensé que eran 7,5, ahora ya por lo menos he dicho, bueno, bueno, pero cuando vi que hizo los 5 kilómetros en una hora 33, dije, hijo de puta. No, pero me fue mal, me fue mal, la verdad. Pues para irle mal, yo no sé, o sea, y sinceramente, ¿eh? Yo creo, porque también no me quiero desgastar demasiado, pero yo creo que la natación, y no me pegues, ¿sabes? Lo haré en una hora 30, una hora 35, o algo así, porque lo mío es la bici, y luego ya machacaré, que lo llegaré entero también. Bueno, eso es estrategia también ya de cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Ya cada uno tiene que valorar dónde va a ir más fuerte, dónde no, pero claro, también va a depender mucho de los pies que cojas delante, si puedes coger a alguien con buenos pies y... O si pilla a Ricardo Abad, lata unas cuerdas, y digo, bueno, tú tira, porque ayer de hecho estuve mirando que hizo, no sé si 5.000 metros, a 1.47, que yo no los hago ni en series, ¿eh? 1.47, los 100, o sea, pero bueno, entonces ya veis aquí el nopreno que voy a llevar, por lo cual, mira, ya me vais a poder mirar, con el color rojo me vais a poder encontrar, pero también tenemos más cosillas por aquí, una cosa que me ha molado bastante, porque yo que muchas veces tengo que llevar todo el tema del material y todo eso, soy un poco desastre, ¿no? Porque cómo metes las zapatillas, las de correr, las de bicicleta, el nopreno, tal, tal, pues esto es una mochila específica para ello, ¿no? Correcto, aquí lo que tenemos es un concepto de mochila, que puedes utilizar en el día a día, no es la pedazo de maleta gigante que todo eso te sirve para viajar, en donde podemos llevar absolutamente todo el material que necesitamos para los tres deportes. Por ejemplo, aquí llevaríamos las zapatillas de ciclismo, el casco lo llevaríamos atado aquí, por ejemplo, y luego en la parte interna, pues tenemos un bolsillo específico para meter las zapatillas de running, algún otro pequeño bolsillo lateral para meter alguna, bueno, lo que necesitéis, calcetines, toallita, lo que sea, pequeños bolsillos para cosas ya más personales, no sé, las llaves, cualquier cosa que necesitéis, por supuesto, laterales para llevar barritas energéticas, geles, todo lo que necesitéis, luego aquí bidón, enganches a la parte delantera, y bueno, sobre todo el punto fuerte de esta mochila es que lleva separado el compartimento del neopreno para que cuando salgáis del agua y esté húmedo podáis meterlo aquí sin problema de que os moje ninguno de los otros materiales que tenéis dentro de la mochila. Pues perfecto. Oye, pues mira, ya os he hecho la presentación del producto de la natación que voy a llevar, ya otro día, porque estoy trabajando en ello, os explico también cuál es el producto, la ropa que voy a llevar para el tema de correr y también para la parte de bici, aunque la de bici ya sí que la habéis visto algo, pero la de correr sí que no. Y ya está, así que Dani, muchas gracias por confiar en mí y siendo un patata como soy para el tema de esto, pero bueno, intentaremos dejar... Te ayudaremos, te ayudaremos. De hecho, si en el pack del patrocinio entran también unas clases de natación, aunque ya Roberto Espósito, que es un nadador que era bastante crack en lo suyo, también me está echando un cable, pues bueno, si en el pack metemos algunas clases de técnica, y cuando quieras nos vamos a la Costa Brava y nos curtimos bien allí. Bien, bien. Pues nada, como digo siempre, muchas gracias por estar ahí un vídeo más, un vídeo más. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar, chavales.